Nos acompaña ya en esta mesa el ministro de Industria, Turismo y Energía, José Manuel Sobre, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, hemos hablado largo y tendido en esta mesa de Xavier García Albiol, la nueva apuesta del PP en Cataluña. ¿Qué le parece a usted este candidato? Me parece que es un político joven, que tiene las ideas claras, que ha gobernado, que ha ganado elecciones, que ha demostrado que tiene capacidad para gestionar, para solucionar problemas y que además, lo conozco personalmente y por tanto, esto lo digo en términos personales, se siente profundamente catalán, se siente profundamente español y creo que es la mejor opción que ahora mismo el Partido Popular tiene en Cataluña para afrontar ese desafío importante que tenemos allí, que son las elecciones catalanas. Él ha dicho que se va a quedar allí, que no va a hacer como Albert Rivera, esto de venir a Madrid. De momento se queda y va a por todas. Yo conozco a Xavier Albioli, si él dice que se queda es que se va a quedar. Él es una gran oportunidad para intentar recuperar a una gran parte del electorado del Partido Popular en Cataluña, que por distintas razones se ha ido alejando del Partido Popular y que ahora nuestro objetivo es intentar recuperarlo porque creemos que es un momento sumamente trascendental. Bueno, seguimos hablando de Cataluña porque sabe usted que Artur Mas sigue adelante con su plan secesionista y su última propuesta es un banco catalán, lo dijo ayer precisamente. Para ello ya le ha pedido autorización al Banco Central Europeo. Ayer propuso una hacienda catalana también y antes también habló de una policía catalana. Si Mas ganase las elecciones, ¿suspenderá el gobierno la autonomía? ¿Qué se haría en ese caso? Y nosotros no lo ha dicho en reiteradas ocasiones el presidente del gobierno, es decir, el gobierno ni el presidente actúa en base a declaraciones, sino lo que actúa es en base a decisiones que puedan tomar una u otra administración. Entonces esto afortunadamente es un Estado democrático donde hay una norma fundamental que es la constitución de la que emanan el resto de las leyes y a medida que se vayan produciendo decisiones que no declaraciones es cuando el Estado se tiene que plantear o no actuar y hacerlo en un sentido u otro. Lo que sí le puedo garantizar es que el gobierno de España, con Mariano Rajoy a la cabeza, lo que va a hacer siempre es preservar que se cumpla la ley y hacerla cumplir. Bueno, como responsable de energía también tengo que preguntar al ministro hoy por Villar de Cañas, ese cementerio nuclear que se va a construir allí. Bueno, parece ser que va a tener que esperar porque García Page, la actual presidente de esa comunidad de Castilla-La Mancha, ha dado el primer paso para bloquear ese cementerio nuclear. Ha ampliado una zona de especial protección para las aves, cubriendo así los terrenos que iban a ser ese futuro cementerio. Con esta decisión Page bloquea de facto la construcción del cementerio nuclear. ¿Significa esto un jaque al gobierno central? No, no hay que interpretarlo así. Yo quiero decir una cuestión. En primer lugar, esta instalación es absolutamente necesaria y imprescindible para España porque en España hay un 20% de toda la electricidad que se genera que viene directamente de las ocho centrales nucleares que hay en España. Este es un proyecto que arranca desde la legislatura anterior, de tal forma que cuando hicimos el traspaso de cuestiones que habían pendientes el anterior ministro y yo, esta fue una de las cuestiones que me pasó y me dijo mira, está absolutamente todo hecho, lo cual era cierto, solo falta delimitar cuál es el emplazamiento exacto, dónde va a ir. Y había cuatro emplazamientos elegidos por parte del anterior gobierno. Creo que con buen criterio. Eso fue lo que le traspasó, digamos, Miguel Sebastián. Efectivamente. Y uno de los emplazamientos, uno de esos cuatro, era Villar de Cañas. Y finalmente, pues por un acuerdo el gobierno de la Nación con la Junta de Castilla, Comunidades de Castilla-La Mancha, pues llegamos al acuerdo que fuera Villar de Cañas. Y ahora lo que ha hecho el Consejo de Seguridad Nacional de Seguridad Nuclear, que es el órgano que puede informar respecto a la idoneidad o no de un proyecto y su terreno, ha dicho, ese terreno es adecuado, pero el proyecto que va ahí tiene que tener estas características. Es decir, esto es un procedimiento reglado. No es que el gobierno aquí pueda hacer lo que le venga en gana, no. Es que hay un procedimiento. Entonces, la siguiente fase ahora es obtener la declaración de impacto ambiental. Eso corresponde al Ministerio de Medio Ambiente. Y luego, en su caso... ¿Y la declaración con la ministra Tejerina, entonces? No, hablar, no, porque eso lo hacen. Es un procedimiento que también está reglado. ¿Eso corresponde a ellos y lo van a hacer? Efectivamente. Lo van a hacer o no, en función de lo que ellos consideran oportuno. Y solo en el caso de que esa declaración sea favorable, entonces, y solo entonces, el Ministerio de Industria emitirá lo que es la autorización previa para que se pueda hacer. ¿De cuánto tiempo podemos estar hablando, aproximadamente? Mire, la Administración Pública nunca se sabe, ¿no? Pero yo creo que estamos hablando aproximadamente unos meses. Bueno, vamos a hablar ahora del sector del automóvil, que también está de actualidad, porque ayer Competencia puso la mayor multa de su historia al sector del automóvil. 171 millones de euros a 21 fabricantes y distribuidores de marcas de coches y a dos consultoras con prácticas propias de lo que podría considerarse un cártel. Creen que intercambiaron información sobre estrategias de venta y de marketing de forma desleal. ¿Se pactaron precios, estrategias en este caso? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, fundamentalmente parece, del informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencias, lo que se deduce es que se pactaron y se acordaron estrategias, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa, el mercado del automóvil es un mercado muy competitivo, pero hay un órgano regulador, que es la Comisión Nacional de Mercados, y competencias que exactamente, por lo que déla, es para que las reglas de competencias se cumplan en el mercado. Y si hay alguna denuncia o hay indicios de que esas reglas no se están cumpliendo y que hay acuerdos que puedan estar yendo en contra de esa competencia, entonces actúa. Se inicia un expediente y finalmente se llega a la conclusión de que efectivamente se está vulnerando la competencia, entonces hay una decisión y eventualmente sanción que ha sido el caso. ¿Qué hay que hacer en esta cuestión? Pues ser sumamente respetuosos con los informes de regulador, que para eso están. Dicho lo cual, le tengo que decir que el sector del automóvil es el sector más importante de la industria manufacturera española, es un sector donde está aumentando la fabricación, las ventas, está aumentando las exportaciones, está aumentando todo lo que tiene que ver con el mundo publicitario, porque al aumentar las ventas aumenta también la publicidad de este sector y está aportando un crecimiento neto a la economía española y por tanto también empleo. Son 21 los fabricantes sancionados en este caso, creo que solamente se han salvado los del grupo SEAT porque han colaborado en esta investigación. ¿Qué es lo que se ha sancionado exactamente? ¿Qué es lo que han detectado ustedes que estaban haciendo este tipo de fabricantes? Bueno, ustedes no, porque quiero decir que el órgano regulador nada tiene que ver con el gobierno. El órgano regulador, la Comisión Nacional de Mercados y Competencias, es un órgano independiente y el gobierno lo que tiene que hacer es acatar las decisiones, los informes. Pero en este caso no es un informe en relación a una actuación del gobierno, sino en relación a una actuación de un sector concreto que es el sector del automóvil. Y en ese informe lo que se dice es que han llegado a la conclusión de que hay indicios de que ha habido estrategias comunes en cuanto a la comercialización de los vehículos automóviles y eso es una práctica restrictiva de la competencia y en la materia en la que lo es, pues entonces les han impuesto una sanción. Con todos los planes de incentivación que ha habido para el sector del automóvil, ministro, ¿esto es un varapalo para ellos también? Bueno, vamos a ver, una cosa son los planes de incentivo, que son los famosos PIBES. Los famosos PIBES, como usted sabe, es que el gobierno da 1.000 euros y cada concesionario da 1.000 euros, ahora se ha rebajado a 750, pero en definitiva. Se sigue dando. Se sigue dando ahora 750 euros, 750 por 2 son 1.500 lo que se da ahora. Pero tengamos en cuenta que eso es para aumentar el consumo, aumentar la demanda, aumentar la fabricación y la venta, pero también para sustituir vehículos antiguos que contaminan más por vehículos más eficientes que contaminan menos. Es decir, que esto es una política directamente orientada a mejorar lo que se llama la eficiencia energética. Pero además hay otra cuestión, y es que cuando se vende más se recauda más, porque le puedo asegurar una cosa. Si esta política no hubiese tenido un retorno fiscal para el Estado, le aseguro que mi compañero Montoro no hubiese aceptado esta política. No habríamos seguido con ello. Bueno, hablábamos antes de las elecciones de Cataluña, que están a la vuelta de la esquina, son dentro de dos meses. Las generales serán a finales de año, seguramente, y quiero que vea usted el último sondeo de Antena 3. Cada lunes, cada principio de semana, hacemos un sondeo para pulsar la intención de voto. Bueno, en el último mes y medio, el Partido Popular sube, pero sigue muy lejos de poder gobernar en solitario. Tendría el 26% de los votos, pero le sigue muy de cerca al PSOE, con el 23% y también sube. Bueno, ¿cómo ve el panorama de cara a las elecciones generales en su caso? En las últimas semanas hemos visto, sí que, que las fuerzas emergentes han perdido un poquito de fuelle y vuelven a tener más fuerza PP y PSOE. ¿Les da tranquilidad esto? Bueno, a nosotros lo que nos da tranquilidad sería ganar, ganar de una manera amplia para poder seguir gobernando, porque lo otro no nos da ninguna tranquilidad. ¿Qué es lo otro? Lo otro es lo que ya ha puesto sobre la mesa, digamos, el adversario de referencia del Partido Popular en las próximas elecciones, que no es el PSOE o solo el PSOE, sino es la alianza que ya han conformado, lo hemos visto en ayuntamientos y comunidades autónomas, PSOE y Podemos. Y si usted suma la estimación de votos que ahora mismo tiene PSOE y Podemos, van ganando a día de hoy. Insisto, esa alianza... 23 PSOE, 17,6 Podemos. Efectivamente, eso es un 40%. Pero hay personas que dicen, bueno, pero ustedes podrán sumar con Ciudadanos, porque eso prácticamente es lo mismo. Mire, primero, no es en absoluto lo mismo, pero hay otra cuestión que es mucho más grave, que es que el voto que va de la primera fuerza política a la cuarta fuerza política, que es Ciudadanos, puede acabar traduciéndose directamente en escaños para la segunda y para la tercera. ¿Por qué? Porque la ley electoral que rige en España, que es la ley don, tiene un sistema en función del cual el reparto de los restos de votos que no computan a la primera asignación de escaños, pasa de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera, y solo en última instancia va la cuarta. Es decir, que un votante hoy en España que diga, yo soy votante del PP, pero bueno, como resulta que, en fin, me caen antipáticos, no han gestionado bien el tema de la corrupción, al principio subieron impuestos, aunque después lo bajaran, ¿yo voy a votar a Ciudadanos que es lo mismo? No, en absoluto es lo mismo, porque al final ese voto del PP que va a Ciudadanos puede traducirse directamente en un voto para Podemos o para el Sobre. En otras palabras, la vía más directa para consolidar una mayoría de izquierdas, que no digo que sea legítima, lógicamente, pero una mayoría de izquierdas frente al gobierno del PP, una vía directa sería ese desvío de votos desde el PP hacia Ciudadanos. Apelamos al voto útil, entonces. Bueno, yo lo que apelo es a una mayoría para poder seguir avanzando en España. ¿Qué es seguir avanzando? Pues mire, seguir avanzando es que hace cuatro años España estaba en recesión, hoy es la economía avanzada que más crece en el mundo. Seguir avanzando significa que hace cuatro años España estaba destruyendo cada día la economía, dos mil doscientas personas. Dos mil doscientas personas cada día se despertaban afiliadas a la seguridad social, por la noche estaban en una lista de desempleo. Hoy España es la economía de toda la zona monetaria que está creando empleo. ¿Eso quiere decir que la crisis haya acabado? No. ¿Por qué? Porque mientras haya cuatro millones doscientas mil personas en una economía, nadie puede decir que la crisis haya terminado. Ahora bien, ¿eso significa que estamos en la hoja de ruta adecuada para llegar a tener veinte millones de personas que estén trabajando en España? Sí, me remito a los hechos. Bueno, habla usted de crecimiento y uno de los sectores que también ha crecido en los últimos tiempos es el turismo. En España batimos un récord bueno por una vez, ¿verdad? Podemos hablar de un récord de los buenos. En el primer trimestre los turistas se gastaron en concreto veintiocho mil doscientos ochenta y siete millones de euros en nuestro país. ¿Qué supone esta cantidad para el PIB global aproximadamente? Pues mire, el sector turístico representa once de cada cien euros que se producen en España. Es el primer sector aisladamente considerado de la economía. España es, es verdad, el tercer país del mundo en cuanto al número de visitantes. Es decir, sesenta y cinco millones de visitantes, año 2014 nos visitaron. Solo está por delante de nosotros Estados Unidos que recibe sesenta y dos millones y Francia que recibe ochenta millones. Pero es el segundo país del mundo en cuanto al volumen total de gasto que esos sesenta y cinco millones de turistas hacen en España. Le diré más. En Francia, con quince millones de turistas más, esos turistas se gastan diez mil millones de euros menos que en España porque allí el gasto es cincuenta y tres mil millones y aquí sesenta y tres mil. Pero hay otro dato en el ranking. España es hoy el país número uno del mundo en cuanto a competitividad turística internacional. ¿Dicho por quién? Foro económico internacional. ¿Y eso qué quiere decir? Eso no quiere decir solo que tengamos un clima extraordinario y unas playas buenísimas, que es verdad. Eso significa que cada vez es más importante nuestra gastronomía, cada vez es más importante lo que valoran la cultura, la historia, la arquitectura, cada vez es más importante la seguridad, que es uno de los mayores activos y fortalezas que tenemos en España y cada vez es más importante también el peso que se le da dentro de las políticas públicas a la política turística. La política turística hoy en España por el impulso y el liderazgo del presidente Rajoy es una política prioritaria y de Estado. ¿Qué me puede decir de la calidad de este turismo, que también va? ¿Es un turismo que ha mejorado su calidad o sigue siendo un perfil de turismo barato? Vamos a ver, si ve el último dato correspondiente al mes de junio y todo el periodo de enero a junio de este año, los primeros seis meses, vemos que no solo está aumentando el volumen global, lo que están gastando todos esos turistas, sino que el gasto por persona está creciendo ligeramente. Pero tenemos que intentar que ese objetivo vaya a más. Y uno de los objetivos de lo que es el Plan Nacional Integral de Turismo en España es justamente aumentar la rentabilidad del sector a base de gastar más. Lo que ocurre es que hay turistas que tienen un perfil de gasto superior al otro. Por ejemplo, el perfil de turista que viene generalmente a España, que es el turista inglés, el alemán y el francés, gastan menos por persona que, por ejemplo, el turista ruso, o el norteamericano, o el coreano, o el chino, o el japonés. Y esa es la razón por la cual hemos hecho en España, conjuntamente Secretaría de Estado de Comercio y la Secretaría de Estado de Turismo, un plan de compra dirigido al turista ese que tiene un mayor capacidad de poder de compras. Porque al final, el turismo de compras también es un segmento cada vez más importante dentro del sector turístico. Es decir, ingleses, franceses y alemanes solamente vienen a las playas, digamos, consumen en hostelería principalmente. Principalmente, pero no solamente. Por ejemplo, el turismo ruso que ahora ha bajado. Ha bajado porque hay una situación económica diferente, complicada en Rusia. Se ha depreciado el tipo de cambio del rubro. Y además, los rusos están incentivando una política de hacer turismo dentro de su país. Pero el turista ruso, por ejemplo, gastaba un promedio entre 4 y 5 mil euros por cada turista, frente a lo que es una media del entorno de unos mil euros por turista europeo que viene a España. Vamos a hablar de la factura de la luz. ¿Es usted partidario del autoconsumo eléctrico? Totalmente. De hecho, le diré una cosa. Primer gobierno en la historia de España que regula el autoconsumo eléctrico es este gobierno. ¿Qué es el autoconsumo eléctrico? El autoconsumo eléctrico es una cosa tan sencilla como que usted en su casa se instale una placa solar y usted lo que produce es lo que consume. Entonces no paga lo que paga el resto de los ciudadanos. ¿Qué pagamos al resto de los ciudadanos? En la factura hay tres componentes. La generación de electricidad. Es decir, hay una compañía que genera... ¿Y eso cuánto supone en nuestra factura? Un 40%. ¿Qué otra cosa pagamos en la factura cada mes? Una cosa que se llaman los peajes. ¿Y eso qué es? Pues mire, es pagar el transporte de la electricidad. Desde donde se genera la central hasta la subestación a la que llega. Desde esa subestación distribuirla hasta tu casa o hasta la empresa. Pagamos dentro de esos peajes también, por ejemplo, lo que supone producir más caro electricidad en Canarias, Baleares, Euta, Melilla. O sea, pagamos los incentivos a las renovables. Todos esos peajes son 40%. Por tanto, tenemos 40% de energía, 40% de peaje. Y el otro 20% son los impuestos. Todo eso, el que decida tener autoconsumo, se lo ahorra. Y solo se paga su instalación. Ahora bien... Es decir, ¿ahorraría un 60% en la factura de la luz? No, no, se ahorra el 100%. El 100%. Solo se paga lo que es la instalación. Porque nadie paga por consumir sol. No, claro. Una instalación que además cuesta un dinero y hay que invertir a largo plazo. Eso es otra cosa, pero eso se lo paga uno. Eso vaya por delante. Pero, ministro, usted también se ha hablado mucho estos días de que quieren cobrar un canon. Eso es lo que voy. Eso es lo que voy. Pero no es un canon. Explíqueme en qué consiste esa tasa, ese canon. Consiste en que si usted tiene una placa solar en su casa y usted lo que produce se lo consume. Pero, además, quiere que su casa esté conectada a la red. Por si en un momento determinado no tiene suficiente producción y quiere obtener electricidad de la red, entonces, hombre, si no le importa, tiene que contribuir a la financiación de las infraestructuras de la red que el resto de los consumidores también está pagando. Porque si no le exige ese pago, querría decir que el resto de los consumidores estaríamos financiando aquel que autoconsume. Por cierto, ¿quién puede autoconsumir? Realmente autoconsume el que tiene una vivienda unifamiliar, el que tiene un chalet. Porque el que vive en un edificio, en la planta 18, en la letra F, puede tener autoconsumo en la comunidad, pero lo que es para el servicio común del agua, de la electricidad, pero en su casa propia no. Pero no de forma individual. Claro, es decir, que en el límite, si no se exigiera el pago de esos peajes, lo que estaría ocurriendo es una transferencia de rentas más bajas a rentas más altas, que son las que pueden financiarse una instalación de autoconsumo. Esa es la razón por la cual, totalmente partidarios del autoconsumo. Ahora bien, si usted se engancha a lo que están pagando los demás, es normal que usted contribuya al pago de eso, porque si no, los demás le estarían financiando a usted lo que es su propio autoconsumo. Lo que es cierto es que con las placas solares uno podría abastecerse hasta el 90%, en algunas ocasiones, porque España es uno de los países con mayores horas de sol. Eso está demostrado. Entonces, ¿se aportaría solidariamente al resto de la comunidad? ¿Cómo al resto de la comunidad? Usted dice que uno se engancha a la red eléctrica y que si uno con su propia placa solar consigue autoabastecerse hasta el 90%, en el momento en que haya un porcentaje de esa electricidad que uno genera, que le sobra, entre comillas... Ah, ¿la puede vender? ¿Se puede vender? Sí, sí, claro, la puede vender. Y entonces usted se convierte no solo en autoconsumidor, sino en productor que provee de electricidad al resto del sistema. Y si usted vende electricidad al resto del sistema, entonces también tiene que pagar por el uso de las redes que van a ser utilizadas para transmitir esa electricidad que usted produce al resto del sistema. Es decir, no está pagando nada más de lo que estén pagando los demás, está pagando solo por el uso de las redes que tienen que pagar todos los consumidores. Quiero mostrarle un artículo de la revista Forbes que seguro que usted conoce al respecto de esta cuestión del autoconsumo eléctrico. La revista Forbes criticaba duramente esta medida del gobierno. Dice que el gobierno español se ha quedado sin ideas y por eso pone impuestos al sol. Asegura también que el Ejecutivo está en contra del desarrollo de la energía solar porque si este mercado crece, no tendrán con qué pagar la deuda con las eléctricas. ¿Cómo respondemos a este artículo de la revista Forbes? ¿Qué es esta idea de que se le está poniendo un impuesto al sol cuando el sol es de todos? En primer lugar, como os lo acabo de explicar, no solo no hay impuesto al sol, sino que nadie paga por utilizar la energía solar absolutamente nada. Es querer confundir cuando se dice que lo que se paga es un impuesto al sol cuando que lo que se paga es el uso de una red que estamos pagando el resto de los consumidores. Esos 220 euros anuales, que serían aproximadamente lo que supondría tener unas placas solares propias y engancharse a esta red. Bueno, no, pero eso depende de lo que usted utilice de la red. No, no, eso no es lo mismo para todo el mundo. Bueno, es un cálculo aproximado anual. Bueno, pero el cálculo aproximado va a depender de lo que usted directamente consuma. ¿Son 50 euros el megavatio? No, 50 euros el megavatio es lo que cuesta producir un megavatio en cualquier, digamos, central de promedio. Un megavatio se puede producir con energía eólica, fotovoltaica, termosolar o hidroeléctrica. Y el coste medio son 50 euros megavatio. Pero si usted se lo produce a sí mismo, usted esos 50 megavatios no se los paga ninguna compañía. No, no, no es que se reduzcan. Es que usted se lo produce a sí mismo. Lo único que paga es la instalación. No le paga a nadie la generación de electricidad. Es decir, es cero lo que paga por generación. No paga ni generación, ni paga peajes, ni paga impuestos. Paga cero. El resto de los consumidores sí que seguiremos pagando todos esos conceptos. Ahora bien, si aparte de pagar cero por la energía que usted se produce y se autoconsume, quiere además beneficiarse de cosas que están pagando el resto de los consumidores, lo normal es que usted contribuya. Porque si no, estaríamos en un caso de que usted estaría consumiendo a costa de lo que paga el resto de los consumidores. Eso es tan simple como esto. No hay impuesto al sol. Porque hay pago por utilizar una infraestructura que ya está hecha, que tiene que ser amortizada, que esa amortización la pagan todos los consumidores y que por tanto usted también tiene que pagarla. No hay impuesto al sol. También quien tiene una placa solar, quien se gestiona su propio consumo, tiene que pagar esa... Solo en el caso, solo en el caso que se enganche. Se lo digo en otras palabras. Si usted se pone una placa solar y lo que produce se lo consume y no tiene ningún enganche a la red, usted no paga ningún peaje. ¿Quién tenga una batería en su casa en la que pueda almacenar electricidad? Si es una batería que almacena electricidad de esa placa que usted tiene, absolutamente no. Pero si es una batería que se alimenta del resto del sistema, estamos en el caso de que está utilizando el sistema, la red. ¿Qué son las redes del sistema? La red del sistema final es como la carretera por la que pasan los coches. Y los coches serían la electricidad. Si usted necesita utilizar esa carretera y los demás la están pagando, usted tiene que contribuir al pago. Porque si no, estaría consumiendo gratuitamente, pero a costa del resto de los consumidores. Es decir, el resto de los consumidores le estaríamos pagando a usted una parte de su consumo. Y eso creemos que no es en absoluto justo. Por eso establecemos que paguen y contribuyen a pagar lo que pagan los demás. Ha quedado claro. ¿Ese autoconsumo también vale para las empresas? Claro, por descontado vale para las empresas. La mayor parte son para las empresas. ¿Y funciona igual? Exactamente igual. Es decir, ¿este pago a la red común sería lo mismo? Absolutamente igual. Porque la red común es una red que es para todo el sistema eléctrico. Se paga o no en función de que se utilice. Si no se utiliza, no se paga. Pero si la utiliza hay que pagarla. Está condicionado a que se utilice solamente. Claro. Pero se utiliza si se engancha. Si no hay enganche, no se paga. Es decir, perdona, ministro. Si un día viene nublado y entonces tiro de la red. Pago lo que gaste. Claro. Y ya. Y ya. ¿Y si no gasto de la red? No paga. Pero pagarás. Lo que estás pagando... ¿Paga? Pagará, en cualquier caso, estar conectado a la red. Lo que se consuma es el gasto fijo. Porque la red hay que pagarla, hay que amortizarla. O sea, haya, se utilice o no se utilice. Entonces, lo que se está pagando es un fijo por el hecho de decir, yo puedo beneficiarme de esa red. Pero si uno dice, no, es que yo no me voy a beneficiar nunca. Yo nunca voy a obtener electricidad ni voy a verter. Oiga, usted solo se paga la instalación en su casa y no le tiene que dar cuentas absolutamente a nadie. Y eso a mí me parece que es justo. Eso es defender el interés general. Lo otro es defender un interés particular por cuanto sería decir, oiga, yo me pago mi instalación y si alguna vez necesito tirar de lo que pagan todos los demás, que me lo den gratis. Eso no es justo. Eso no es justo. Seema. No sé si usted es consciente de que está rodeado hoy de cuatro castellanos y leoneses. Un canario con un palentino salmantina y dos vallisoletanos. Leones, leones, no hay ninguno. Mucho cuidado en este punto, canario. Bueno, es usted consciente de que en Castilla y León el Partido Popular, poco menos que le responsabilizó a usted de haber llegado muy justos al final de las elecciones y haber perdido la mayoría de la absoluta. Incluso hubo declaraciones muy potentes respecto de su gestión en relación con la cuestión del carbón. Bueno, eso es una cuestión política a lo que yo quiero trasladarle. ¿Qué mensaje o en qué momento nos encontramos ahora mismo en relación con la minería? La minería del carbón va a seguir siendo parte de lo que se llama el mix energético, es decir, la combinación de distintas tecnologías para producir electricidad en España. Por muchas razones es autóctona y es una parte importante de ese mix. Cuestión distinta es que el carbón en España, pero no ahora, desde hace muchísimo tiempo, se es un carbón más caro y más ineficiente. Por tanto, las centrales térmicas que generan electricidad quemando carbón dicen, si yo puedo obtener un carbón más barato y más eficiente importándolo, pues lo obtengo antes que consumir el nacional, a no ser que a nivel nacional me den una ayuda para consumir ese carbón. ¿Existía esa ayuda? Sí existía. ¿Cuándo venció? El 31 de diciembre del año 2014, es decir, hace unos meses. ¿Por qué no se puede continuar esa ayuda? Porque la Unión Europea no lo permite. ¿Y por qué no lo permite? Porque hay desde hace muchos años, no solo para España, sino para todos los países europeos, que tienen minería de carbón, una legislación en virtud de la cual las ayudas que reciban las minas del carbón tienen un tiempo límite del 31 de diciembre del año 2018. A partir de ese momento, todas aquellas explotaciones de minería del carbón que hayan obtenido ayuda tienen que cerrar. Dice una decisión, que es una decisión no de ahora, la decisión 787 del año 2010 de la Unión Europea. ¿Cuál es la opinión del Gobierno? La opinión del Gobierno es que si hay a partir del 1 de enero del 2019, minas que aunque hayan recibido ayudas son competitivas, pues que esas minas sigan abiertas, puesto que ya no necesitarían más ayudas para sobrevivir. Pero esa posición no es la de la Unión Europea, es una posición que nosotros estamos intentando, si me permite la expresión, pelear en el ámbito de la Unión Europea. Pero a partir del año 2019, en todo caso, las minas que van a quedar son minas a cielo abierto, las que son bajo tierra, pues muy probablemente no van a ser competitivas. Y la que quede será una minería competitiva que pueda trabajar, que sea eficiente y que pueda competir con el carbón importado. Ana, ¿querés hacer alguna pregunta? Sí, ministro. Casi a diario tenemos noticia de lo preocupado que está el empresariado catalán, de empresas que se están planteando marcharse, incluso que se marchan. Pero, ¿qué hay de cierto? ¿Qué datos maneja el Gobierno reales sobre esto? Porque más allá de ser un run-run que está permanentemente en la prensa. Yo, digamos, no tengo información de decisiones en relación a paralizaciones concretas de inversiones como consecuencia del clima político. Digo, información sobre decisiones concretas de paralización de inversiones. Ahora bien, si me pregunta, ¿hay empresarios catalanes que me hayan transmitido en algún momento catalanes y no catalanes del resto de España, pero también del extranjero? ¿Preocupación por la situación y la deriva independentista a la que se ha llegado en Cataluña? Le digo, sí. ¿Y por qué no lo dicen nunca públicamente? ¿Por qué hay tanto miedo a pronunciarse? Algunos, bueno, allá en el... A mí me lo pregunta y yo se lo respondo. Sí, sí, no, bien, pero quiero decir que... Exacto, no, 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 me refiero que por qué ellos no lo dicen públicamente, por qué hay tanto miedo a pronunciarse. No puedo contestar porque no lo sé, pero lo que sí le digo... Bueno, algunos sí, ¿no? Los extranjeros... Algunos sí que lo dicen, ¿no? Los menos, pero yo, bueno, el ámbito que tengo, ahí hay, pues tratamos con empresas del ámbito industrial, turístico, telecomunicaciones y también de la energía y ciertamente preocupación, claro que hay, claro que hay preocupación, sobre todo teniendo en cuenta que Barcelona, Cataluña es una de las comunidades autónomas más pujantes y más prósperas de toda España, donde se localiza una gran parte de lo que es la inversión industrial y por tanto es lógico que haya preocupación. Todo lo que suena a inestabilidades políticas generalmente, pues trae incertidumbre y trae dudas. Miguel Ángel, ¿qué haces una última pregunta? Como dispara a todos los lauses el ministerio... Es que abarca mucho, es verdad, ¿eh? Sí. No, industria. Me gustaría saber qué previsión tiene sobre la evolución industrial en España en este año, si nos estamos recuperando y en qué medida. Mira, el sector industrial en España y también en muchos países europeos, desde principios del milenio, desde el principio de la década del 2000, empezó a caer el peso de la industria en el conjunto de la actividad económica, ¿no? Lo cual es malo porque al final el sector industrial es el sector que más innova, el sector que más exporta, el 70% de todas las exportaciones españolas son industriales. En el sector industrial el nivel de salario medio es más elevado que en el resto de los sectores y generalmente es un sector tecnológicamente avanzado y donde hay una mayor estabilidad en el empleo. Por tanto, el que la industria bajara era una mala noticia. Por primera vez en el año 2014, por primera vez, el sector industrial en España no baja su peso en la economía, sino que empieza a subirlo. Es decir, hay una inflexión. ¿A qué se debe? Pues se debe, en primer lugar, al clima económico, ahora mejor, porque para que haya más industrias hay dos condiciones fundamentales. Primero, tiene que haber estabilidad macroeconómica. ¿Y eso qué significa? Por lo que les decía antes. Donde antes había recesión, que hay ahora crecimiento. Donde había paro, que hay ahora generación de empleo. Pero requiere otra cosa. Requiere una política industrial activa. ¿Y eso qué es? Una política industrial activa es, en primer lugar, que haya financiación no bancaria, no convencional, pues a través de distintas herramientas que tiene la administración. El Ministerio, por ejemplo, tiene la Empresa Nacional de Innovación para financiar proyectos que incorporen innovación fundamentalmente pequeña y medianas empresas. O luego hay lo que se llaman programas de competitividad, programas de reindustrialización, todos los cuales tienen una característica, que son créditos, préstamos, que tienen condiciones mejores aquellas que se obtienen en el mercado. Después, lo más importante de todo, tenemos una agenda para el fortalecimiento industrial de España, dentro de la cual, pues hay políticas de internacionalización de la industria española. Hay políticas que tienen que ver con la reforma energética, políticas que tienen que ver con el mercado laboral, con el sistema financiero, con el sistema fiscal. Es decir, medidas todas transversales porque todo eso mejora la industria. Y, finalmente, probablemente, lo que de cara al futuro tiene más entidad, que es ir hacia una industria 4.0. ¿Eso qué es? Eso es la combinación de la máquina convencional con Internet, con el Internet de las cosas para utilizar todas las fortalezas extraordinarias que están en el Big Data. Es decir, la capacidad de gestión de los millones y millones de datos que hay. ¿Por qué? Porque, al final, el cliente quiere, cualquier consumidor de cualquier producto, quiere cada vez un producto más personalizado, quiere una atención mucho más individualizada. Y Internet, y sobre todo el Internet de las cosas y el Big Data, permite el ofrecer ese tipo de servicio personalizado y eso es lo que hace la industria digital, la industria 4.0. José Manuel Soria, Ministro de Industria, Energía y Turismo. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer. Un placer. Un placer.